Claro que sí tendremos que revisarlo porque ella acudió a reuniones de consejo técnico escolar, o sea, ella estuvo, antes de que iniciaran las clases, ella estuvo en esa reunión y pudo haber sido que ahí se haya contagiado. Entonces, pues tendremos que replantear, tendremos que revisar. Por eso nosotros lo hemos mencionado, que no queremos un regreso precipitado, queremos un regreso masivo, que tiene que ser gradual con aquellos grupos pequeños donde los alumnos no se han conectado, que se les dé prioridad a los resacados y no lo hagamos como si fuera un regreso a inicio de ciclo, ¿verdad? Entonces, poco a poco tendremos que irlo revisando y los compañeros, sí quiero dejarlo muy en claro, no se niegan, no se niegan, pero sí quieren las garantías y quieren la seguridad en los diferentes planteles. Bueno, pues si no está programada para nosotros, pues de aquí a ahí, en cuanto se vaya acercando la fecha, nosotros también tomaremos decisiones a nivel nacional y no está el reforzamiento. Y si desafortunadamente no surte el efecto, ¿verdad?, esperado, pues caeríamos en una gran complicación el regresar de manera presencial cuando pues no tenemos ahí la seguridad de que este antibiótico, este medicamento haga todo el efecto necesario. Pues la verdad es que sí, está complicado, sí, tiene que ser recreador. Tenemos que ir paso a paso, yo creo que vamos a ir día a día revisando, haciendo ajustes. Si en alguna escuela están listos los compañeros para regresar y no hay agua y ya hay agua y los padres quieren mandarlos y los maestros quieren estar, por supuesto que acudirán de manera presencial, pero si los padres quieren mandarlos, la autoridad educativa quiere que estén los maestros, no hay agua, no hay sanitario salubre, pues claro que no van a estar presentes porque ante todo es la salud de la población en general. Bueno, nosotros como docentes nos estamos apegando al acuerdo que se da a nivel nacional y además tiene que ser sin presión, tiene que ser con invitación. Yo creo que si en algún estado tenemos un magisterio de responsables aquí en la entidad y la prueba está que alrededor de 10 estados no regresaron a clases presenciales ni el mínimo porcentaje de terminar o irse hasta agosto. Entonces, aquí en la entidad debemos de reconocer que a pesar de las adversidades un alto porcentaje regresó, no en su totalidad, pero ya tenemos avances. Yo creo que poco a poco se tendrán que ir incorporando los compañeros, poco a poco tendrán que adquirir esa seguridad. ¿Cómo la van a adquirir? Bueno, pues con las medidas necesarias en cada uno de los diferentes planteles, yo creo que el estar presionando y el estar condicionando no favorece nada ese regreso a clases presenciales. Ok. Finalmente, profesor, ¿sabe usted o conoce usted que se han dado más casos ya de escuelas con sospecha de casos positivos? No, no, hasta ahorita no tengo reporte de otros lugares, simplemente se han tomado las medidas de precaución, de prevención y al no existir las condiciones han decidido seguir trabajando a distancia. Además, tengo que mencionarlo que aunque es a distancia, los compañeros están de manera puntual, o sea, no se ha descuidado. No podemos regresar a la normalidad de la noche a la mañana, así como fue muy difícil salir de las aulas por todo lo que representó. Hoy va a ser difícil regresar a las aulas por todo lo que representan los riesgos. Entonces, la invitación es de que vayamos paso a paso y cuando acordemos todos estaremos en el salón de clase, no tengo la menor duda.